En un proceso bien adelantado, avanza la recuperación vial del municipio de Palmira en su zona céntrica. La recuperación de la malla vial en Palmira marcha muy bien. En este momentico estamos haciendo un tramo que nunca se había trabajado en las administraciones anteriores y que es el único tramo que falta dentro del parque lineal que compone bastantes carreras y cuadras en el municipio de Palmira. Es la calle 32A entre carreras 19 y 20 que es doble vía. Estamos terminando allí la carrera 32 entre 29 y 30. Hemos tenido allí un poquito de tiempo porque hubo problemas con las máquinas que producen el asfalto. Pero ya esta semana vamos a arrancar terminando la carrera 35. Ya hicimos desde el puente de las brujas hacia la calle 42. Ahora nos estamos devolviendo de la calle 42 hasta el puente de las brujas que es la calle 32 si no estoy mal. El ingeniero indicó que culminada esta obra en el interior del municipio, la recuperación vial se trasladará a los diferentes barrios. La recuperación de las vías de la ciudad va muy bien y aspiramos a que en estas dos semanas estemos terminando para iniciar ya el trabajo en los barrios que nos interesa muchísimo. No va a quedar ningún barrio con sus vías sin intervenir. Vamos a hacerla tal y cual como se viene haciendo en el centro de la ciudad. Gracias. Gracias.